Desde el PSD queremos denunciar la inoperancia que tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales han tenido a la hora de abordar el plan interinstitucional que firmaron antes del verano, que cuenta con 180 millones de euros, que como recuerdan todos ustedes, está sacado de un objetivo de déficit mayor. Todavía a día de hoy estamos a punto de terminar el año 2013 y no se han puesto en marcha ninguna de las más de 40 actuaciones que tenían previstas tanto el Gobierno como las tres diputaciones forales. Y de esta situación los únicos responsables son el PNV, Bildu y el Partido Popular que gobiernan las instituciones que firmaron ese acuerdo interinstitucional. Sin embargo, al mismo tiempo de no haberlo puesto en marcha, se han dado muchísima prisa en gastar más de 200.000 euros en hacer una campaña publicitaria publicitando las bondades de dicho acuerdo. Sin embargo, nosotros queremos denunciar que en el peor momento de la crisis, cuando la gente más lo necesita y la economía más necesita un impulso decidido por parte de las instituciones, nos faltan esas obras puestas en marcha. A día de hoy no hay ninguna. Por lo tanto, es todo una pura falacia, una pura fachada de los tres partidos que gobiernan todas las instituciones vascas.